La pata, es verdad que te puso... Tuvimos que dejar, sí, levantó, levantó. Sacaron el boto todo. Había elongación, eso era bueno. Eso sí, se nota que, bueno, la juventud, el deporte... Escucharon lo que dijo, el deporte. El aroma estaba bien, el aroma estaba bien. Sí, con la cerveza perdí el olfato. Pero doctor, no se olvide que le dije que tenía talco y todo. Tienes razón, sí. No era de cuatro quesos. Sí, sí, lo tuve que... No me permitió ver bien las lesiones. Cuatro quesos era de la salsa. Se lo pide un poco más respeto con la conductora. Primero, ¿qué son los lunares y por qué aparecen en nuestro cuerpo? Qué buena pregunta. En realidad, los lunares son células que no funcionan igual que la célula de al lado. Vamos a decirlo en forma sencilla. Por eso se ven. Y generalmente, por lo menos, los lunares pigmentados, como vemos en las imágenes, son lunares producidos por una célula que se llama melanocito, que es la que produce el color en la piel. Es la que nos broncea cuando nos ponemos al sol. Cuando hay una mutación, un daño, ya sea por ADN o porque tiene fragilidad en la célula y el ser humano ese, por ejemplo, la gente de piel semi-pigmentada, no oscura, el negro, negro no, porque el negro africano no se le vería el lunar. Pero sí el intermedio, el mestizo, el argentino o los españoles, los europeos, que no son los suecos puntualmente, o noruegos o dinamarqueses, que son blancos, blancos y no se alcanza a ver porque no pigmentan. Cuando la célula rompe ese mecanismo de producción de color normal, produce de más y ahí se ve el lunar. Eso habla que está funcionando mal. O sea, sería un mosaico dentro de nuestra piel, como el mosaico en una pintura. Pero es verdad que aparecen por ahí mucho más en verano por esto mismo que dice del sol. Correctamente. Entonces, pero tiene que ver con una falta, me falta un poco más de protector solar o no. Totalmente. En realidad hay una suma de factores. Está en la piel lávil, que forma los lunares fácilmente porque el paciente es más lávil, el ADN se rompe fácilmente por el daño solar, como vemos por ejemplo la imagen en la lupa en este lunar que tenemos detrás de pantalla, o en pieles blancas, o también puede ser porque espontáneamente se produce, porque el paciente en sí predispone a tener este tipo de lunares. Por ejemplo, te podemos tomar a vos, Hornela, de ejemplo, en las plantas no te pones las plantas a tomar sol, o por ejemplo las palmas, o no es el caso de un montón de pacientes que tienen lunares en zonas íntimas, en ese caso, bueno, esas zonas no están expuestas al sol, pero aparecen los lunares. Por eso es muy interesante concientizar a la población que vean a sus dermatólogos para que revisen esas zonas y vean si hay alguna lesión pigmentaria sospechosa. Pero todavía no sabes si tengo zonas íntimas. No, 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 por eso digo. Lo tengo que saber, claro. Se puede chequear. Igual en el cumpleaños no, por favor. No, claro. No elijan un cumpleaños simpático. ¿Y qué hay del relieve? Porque algunos son chatitos y otros tienen un relieve. Excelente pregunta. En realidad el relieve juega un patrón importante en cuanto al crecimiento en profundidad del lunar. Pero las variables que siempre recomendamos que se revisen es la famosa neumotécnia ABCDE. A es de asimetría, o sea, uno pasa una línea en un lunar y se fija si es igual de una mitad que de la otra. B es el borde cuando es irregular, tipo la costa de un mapa, ¿no es cierto? Que es bien, bien irregular. C es el color cuando hay más de un color en un mismo lunar. Y la D, el diámetro cuando supera los 6 milímetros, ¿no es cierto? Ah, ok. 5 o 6 milímetros. La E es la evolución y algunos hablan de la elevación. Ahora se dejó de lado la elevación y se toma más en consideración la evolución. O sea, si un lunar crece rápidamente en poco tiempo, ahí tenemos que consultar rápidamente con un dermatólogo. Estoy presionado porque le dijo a Ornera y a Cata muy buena pregunta y me toca a mí. Espero que quizá lo sea. ¿Y qué hay con esto que son lunales malignos y benignos? Dígale buena pregunta porque si no se machaca. Decilo, decilo, Doc. Se machaca, se machaca en nuestro programa. Muy buena pregunta. Gran pregunta. Va de vuelta, va de vuelta. Una pausa. Estoy presionado por la muy buena pregunta de cada uno. ¿Qué hay de aquel lunar maligno barra benigno? Sí, para que él no... No es una buena pregunta. ¡Oh! Es muy óptimo. Es muy linda. Podría pasar igual. En realidad... Me ha pasado seguido. En realidad, todos los lunares se producen porque está funcionando mal la célula. O sea, como dije yo en un principio, está alterada la célula. Sí. Lunares buenos en sí, si uno es sintácticamente puritano, no deberían de haber, ¿no? Pero sí podemos hablar de lunares malignos o con transformación maligna. Lo que pasa es que ya no sería un lunar, ya sería un tumor maligno. Pero está bueno el concepto tuyo para diferenciar, para que la gente tome conciencia y decir, bueno, tengo que ir a verme los lunares porque a lo mejor uno de estos no es benigno, ya es maligno. No hay lunares buenos y malos, sino que hay o tumor maligno o el lunar que es benigno. Pero si tenemos muchos lunares y decimos que no deberíamos tener, ¿los podemos sacar a todos? ¿O no quedan? Sí, se pueden eventualmente. Lo que pasa es que depende la cantidad que uno tiene de lunares y la predisposición familiar. Acá tengo uno, mira. Eso es un lugar poco frecuente. Ese es exactamente, acá, Hornela Dermatóloga, ha hecho un muy buen diagnóstico, es poco frecuente. Aparte, el tamaño que tiene y la forma, yo lo primero que le sugeriría es que hiciese una dermatoscopia. No está hecho con fibra, ¿no? Porque es capaz de hacer... No, no. ¿Cómo? ¿Una derma qué? Dermatoscopia. Es un estudio de la cual nos valemos los dermatólogos para ver en segundo plano, o sea, la segunda capa de la piel, con una lupa especial y luces especiales. Sí. Vemos cómo está conformado ese lunar un poquitito más abajo. O sea, si está ramificado para adentro. Sí, mucho para adentro no se puede ver, por eso se recomienda sacarlo. No trajo ese aparato para celor. Pero este tiene como la mapa que dice, la costa, ¿no? Es bastante regular. Exacto, pero muy bien. No, somos dermatólogos. ¡No, somos dermatólogos! Chau, no me la conté, Iner. Tiene madera, está en el lunar. Ama, está en el lunar. Así que controlarlo, controlarlo. ¿Nunca te lo has hecho controlar? Para mí era algo simpático. Ama, hacete una dermatoscopia y de ahí vemos qué se hace, ¿no? Yo sugiero siempre sacarlo. El partidario como Ornela, lo que se ve raro, sacarlo. ¿Y cómo se saca? ¿Tiene que hacer una operación? Las operaciones son sumamente sencillas, la practican la mayoría de los dermatólogos, se pone anestesia local. Y con un bisturí se saca con contorno y se hace un puntito y listo, queda muy bien. Pero no se queda el agujero, digamos. El agujero no. No, no, no. Se saca y se cierra con contorno. Pero en Amadeo termina en infección. Algo así. Se la vayan cortando la mano porque le pasa que no da. Ornela, acá preguntan si la tendencia a los lunares es hereditaria. Buena pregunta, ¿eh? Sí, le vamos a decir. Marcela, muy buena pregunta. Pero Samadio. Sí. Sí. Se me ha venido bajo todo, pero... Hay una tendencia hereditaria, se llama síndrome del nebus displásico o síndrome del BK. BK porque el primer médico que lo describió le puso síndrome de los iniciales de los dos primeros pacientes que tuvo, que eran dos hermanos, para que quede el concepto de lo hereditario y predisposición familiar. Y el nombre iniciaba de uno con B y el otro con K, eran británicos. Ben y Quirstein. Más o menos. No sé bien cuál fue el nombre. Calvín, calvín. Calvín, calvín. La segunda es calvín. Y es el síndrome del nebus displásico en donde suelen salir muchos lunares ante exposiciones cortas al sol. Pero al igual que los lunares, las manchitas, que por ahí dicen también, ah, igual que tu papá, igual que tu mamá, eso lo tienen también, ¿es hereditario o no? En realidad hay una predisposición, no es que se herede en forma directa. Hay algunos síndromes y algunos otros problemas menos frecuentes, pero más complicados, que sí son heredados directamente en forma, lo que le decimos técnicamente, autosómicamente dominante. Digamos, se herede de una generación a otra. Claro. ¿Están también los lunares de sangre o no son lunares? Esas pintitas como de sangre. Esa es la costra. Ah, yo tengo uno, pero no lo puedo mostrar. Yo tengo uno en la pierna, que siempre me pregunto qué será. Es el nebus rubí. Es como un vasito sanguíneo que se le hizo una tetita, como cuando se hace en la manguera, y no es nada más que eso. Entonces, se puede con láser, se puede encerrar. Actualmente hay tecnología láser que uno dispara, se calienta el glóbulo rojo, que hay mucha cantidad dentro de esos nebus o lunares. Ay, me impresionó, es más. Se cierra y chao. Pero no es un lunar, o sea, que no es grave. No es grave. Y eso sí, hay mucha predisposición hereditaria, o puede haber un problema hepático, si hay mucha cantidad, entonces los problemas hepáticos marcan con esta cantidad de lunarcitos. ¿Lo que yo tengo acá son eso? ¿Esas son bolsas? Por el sol, por el sol. Pero son rojos, ¿viste? Son claros. Tampoco tan cerca, ¿ok? Una consulta en vivo. Tampoco tan cerca, me quieren arruinar la carrera. Pero, ¿viste que tengo como rojo acá? Sí, sí, no, pero esos son telangiectasias, son vasitos dilatados por la exposición al sol. Ah, ok, pero yo me pongo protector, me lo puse. Ah, un turnito, que me saco un turnito, dice. Dice que está haciendo la consulta en vivo, pero estoy preguntando por mi gente, por Dios. Pasa a mí, le puede pasar a cualquiera. Totalmente, totalmente. La usamos como ejemplo de la población. Sí, es un ejemplo. Es que tengo otro por acá. Es un corte. Ya que estamos, pero no, pará, de verdad, lo quiero mostrar. Ahí hay otro, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Fíjate. Es bien negrito, exacto. ¿Ese? No, hay uno que... ¿Tiene en mí? ¿Qué tiene que ver la música? Estamos haciendo una consulta, no dos, pero yo toco algo que está sobre ese... Acá. Es el micrófono ese. Permiso. A ver. No, pero ese es un fibromita. Bueno, ahí hay... Por eso hay que consultar a veces al profesional, no es algo malo. Eso sí es predisposición genética. Salen fibromas como salen en la espalda, en las axilas, esas cositas, pedacitos de piel que cuelgan en el cuello. Es falta de baño, falta de baño. Catalina. Algunos hablan de eso. Acumulación de mugre. En realidad es predisposición. Suspendida. Catalina, se redica cinco minutos. Gracias por todo. Gracias por todo.